Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños Parece que fue ayer, eras mi novia y te llevaba de mi brazo Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para qué llorar para que si duele una pena se olvida Y para qué sufrir para que si así es la vida Y hay que vivirla A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para qué llorar para que si duele una pena se olvida Y para qué sufrir para que si así es la vida Y hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a bailar, 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 voy Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si así es la vida y hay que vivirla? Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a reír, vivir mi vida